Vale, pues vamos a curar a los Pokémon a casa, a la villa y luego vamos a ir a buscar a Rayeis. Que a ver si lo encontramos rápidamente y no estamos tres horas para buscarlo. Me voy a descansar. Y vamos a decirle que hemos conseguido a Rayeis Rock. Vale, pues ya está. Yo te hice lo mismo que con el otro. Vale, esto no. ¿Qué? ¿Al líder? Que no me acuerdo quién era el líder. Era un tío así como fuerte, ¿no? Pues no sé. Qué tío. Sí, sí, bueno. Pues nada, un momentico. Vale, va, seguimos. No, no te traigo más información. Y ahora es cuando yo voy a la bolsa y me meto en aquí. Y en la leyenda 2 que es la de los Reyes y me voy al de hielo. Que me dice que está en las ruinas situadas en el corazón del desfiladero nevador. Y bueno, el acertijo pues ahora veremos cuando lleguemos a la puerta porque yo de ahí no te estoy fronada. Vale. Vamos a ver. Voy a guardar. Creo que he guardado hace 0 segundos, pero bueno. Vale. Y vamos al desfiladero nevado. Conía. A ver. Mira, pues aquí es donde estaba yendo antes. Que he ido a ver al... A ver qué vendía este hombre. Y luego empezaba a subir que he dicho... Me estoy emocionando. Y he bajado y me he ido al derrota. Pero no sabía que aquí estaba el otro. Pues vámonos. Vale. Creo que voy por el camino correcto, pero no lo sé. Vale. Uy, mira, está ahí. Pero hay que bajar. A ver, porque... Espera, a ver. Yo tengo que bajar. O sea, este no es el camino. ¿Cómo bajo ahí? A ver. ¿Por aquí se puede...? No, por aquí no se puede bajar. A ver. ¿Cómo ataques? ¿Qué es? ¿Por aquí? ¿Pero por aquí es donde he venido? Sí, ¿no? A ver. Uy, uy, uy. En la esquivación. Vale, a ver. Hostia. Por aquí no he venido, ¿no? Pero por aquí tampoco es porque... Porque yo de aquí ya no... Uy, no, por aquí ya no puedo avanzar más. Me va a atacar un poco. Me lo estoy viendo. Ah, está aquí. Vale, no sé cómo he llegado en realidad. Pero he llegado. A ver si por aquí hay algo escondido. Vale. Vale, pues vamos a ver qué dice. La puerta. Lo que hay aquí. Vale. Me lo da porque lo voy a necesitar, ¿o qué? Un mensaje en la puerta. Encuentra el ser de cristal helado y permite que camine a tu lado. ¿Cuál es el ser de cristal helado? El ser de cristal helado. El ser de cristal helado. ¿Cuál es el ser de cristal helado? O sea, si me pongo cualquier Pokémon de tipo hielo de primer compañero, ¿me sirve? No creo porque me dice al ser de cristal. No será el Pokémon este extraño. Bueno. Que es como... Esto no es un ser de cristal, ¿no? Un ser de cristal. Me queda un muñeco. Un ser de cristal helado. Es que como no es al Pokémon este extraño, que es como un copo de nieve. ¿Puede ser eso? Pero por aquí no hay. A ver, voy a coger ese objeto. Y esto aquí también. Escúchame. Un ser de cristal helado. ¿Qué no hay en la hierba? ¿Hay un ser de cristal helado? Esto no es un ser de cristal... Es que yo... Un ser de cristal helado. No sé. Es que te dice en cuenta al ser, ¿no? No te dice un ser. Al ser, algo concreto. O sea, igual cualquier Pokémon de tipo hielo no sirve. Tiene que ser uno en concreto. Porque lo que voy a ver... al ser de cristal helado es que yo que se me está hablando en chino voy a tener que buscar porque me parece a mi que si a ver a ver si vemos un ser de cristal helado un ser de cristal helado a ver estos no son seres de cristal ay que susto me sabe que venía un poco malo por mi y era mi silvio es que este no es un ser de cristal helado ah no tengo ni puta idea tío es que yo en mi mente es el pokemon este que no se como se llama que es como un copo de nieve pero pero yo no se si lo atrape creo que si me escapo lo tengo que comprar lo voy a matar en que tezco no se con esa que le voy a atrapar pues lo voy a matar bueno espérate que igual me matara a mi vale pero que agonio sigamos a la nuestra espérate yo que pokemon he atrapado estando aquí ves es que ese no lo tengo es que mira me voy a ir a la estación porque nada mas venir salia este pokemon esto es crist es un pokemon de cristal no se tío yo lo voy a atrapar y a ver que si cuela o que vale vale me cago en la puta tío me va a matar el cabrón es que no lo quiero matar vale perfecto no me mata pobre si el viento está en la mierda es que lo voy a cambiar solo para que no me lo mate mismo yo que se que hago porque estoy una velozbole encima que tengo poca lomba al gas que hago porque estoy una velozbole encima que tengo poca lomba al gas que no me mata que no me mata y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale A ver qué dice la Pokédex de este Pokémon Cuando mete su temperatura se convierte en vapor Es que no es un Pokémon cristal tampoco Pero es que... Es que... ¿Qué Pokémon es un Pokémon? A ver... Voy a verlo a mi equipo Y lo voy a cambiar por el eslogro Es que estoy súper deprimida porque estoy segura de que no va a funcionar, pero bueno... Es que estoy súper deprimida porque estoy segura de que no va a funcionar, pero bueno... ¿Me explicas cómo voy a las ruinas estas de la nieve? ¿Es aquí? A ver, tío... ¡Que sí que era! Pues yo ya estaba... Ya había perdido las esperanzas, ¿sabes? Voy a guardar Pues yo ya estaba súper desilusionada pensando que no era este Pokémon tampoco Y yo digo... Joder... Y o sea, ya iba... A... A buscarlo, ¿sabes? Madre mía... Madre mía... Y... Y yo con misil viento muerto que es al que voy a utilizar porque estoy utilizando todo el rato Pues bueno, puedo utilizar al... Al propio Pokémon, este trigo... No sé qué Vaya con ahora... Le voy a hacer cosquillas seguramente, pero bueno... Buah, es que ni de cómo... Ni de coña... A ver, es que me lo mate si quiere, me da igual ese Pokémon no me importa... Y estoy... Impresionada con una vez lo descubierto, eh, de verdad... De verdad, de verdad... Me he agachado... De verdad... Si le hago Fuerza Lunar, ¿cuánto le haré? Vale... Buah, es que ahora ya me da miedo hacerle más ataque... Como no... Reviva... Al Pokémon de hielo y le hago ataques de mierda... A ver, voy a probar... No hay de nada... No hay de nada... Bestia... Pues... No voy a revivir... Por ves... No hay de nada... Para de hydro, a ver... Que estábendo de nada... Buah... Será que es algo... Pensarás bien... ...lo oye... Po stem? Empresionado con nuestra uh... Always... Realizamente... ¡Muy! ¡Qué cosquillas más cosquillosas! Tío, de verdad. A ver, es que no... Buah, es que... No puedo hacer otra cosa ahí. Tengo ganas de estornudar. Tío, siempre me hacen la misma los cabrones. Me hacen pensar que sí para luego que sea que no. Otro golpecito más. Ay, se podría poner en rojo ya, eh. Y esas cosas. ¿Me mata? Uy. Poca falta. Vale. Pues me voy a curar un poco. Ay, por posición. Es que me curo para nada, en verdad. Pero bueno. Voy a hacer otro golpecito. Bueno, pues le voy a ir tirando. Molaría, en verdad, que la cueva fuera de tipo hielo. ¿No? O sea que... Que el fondo, en vez de verse rocas, se vieran rocas con hielo. Me congelo. Me congelo. Bueno, no pasa nada. No le voy a atacar así. No. No. No, no. No, no. No, no, no. Voy a dar una turnovol Voy a dar una turnovol Audit Abrito Fried Amber Ally Double Fons No Sorg Joder Siempre tengo el miedo de sin querer equivocarme y tirar la Master Ball, ¿sabes? Querer tirar y imaginarse una Ultra Ball, una Super Ball, lo que sea Y que sin querer tire la Master Ball y la malgaste Digo siempre con ese miedo Tío, a ver el... ¿Cuánto vida tenía el Pokémon este que tenía todo reventado? Es que le voy a tirar una Hyper Poción y lo voy a sacar para hacerle un ataque de estos pequeñitos Y bajarle un poco más la vida ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y ya está. Pues nada, aquí estamos. Un combate súper divertido. ¿Te imaginas que ahora va a un crítico y lo mato? Después de todo este rato. Vamos a lanzar. Tío, es que ni de coña. La misma de antes. Ahora voy a usar una de un árbol y luego una de un árbol. No. 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 lo tenemos vale todo su cuerpo está compuesto de hielo, se dice que surgió bajo una gruesa placa de hielo durante alguna glaciación no, ahí el equipo y a ver, pues me voy a quitar al bicho este vale, buena que fuerte lo de tener que ponerte al compañero eh comandante soy yo peón y espero que te lo estés pasando pipa como que te has topado con rey eyes el gigante de hielo jua jua jua, estas que te sales comandante cuento contigo para encontrar el resto vale, ánimo que tú puedes pues nada pues poco más, ya voy a guardar me voy a ir al pueblo otra vez más que nada para que me diga para decirle al teoni que y atrapado a rey eyes y luego pues a por los otros dos bellis venga dices que esta mola regida y fría es rey eyes el gigante de hielo oh, mire que colores tan chulos cuando le da la luz me recuerda a una de esas lámparas de iluminación ambiental a arieth le encantaría y tú has visto la envergadura que se gasta no querría tenerlo yo de enemigo da el pego como gigante de hielo ¿no? pues yo digo que misión cumplida vale, ya está y ya está chicos ya está o sea vamos a dejar el vídeo por aquí y ya pues en el siguiente vídeo pues atraparemos a los dos nuevos reyes adiós